de Porres y su propósito, según la policía, era asaltarlo. Estos sujetos han sido capturados infraganti cuando querían asaltar justamente este restaurante, Alexander, ¿no? Han sido en forma inmediata, en forma profesional, actual personal policial, los han logrado capturar, reducirlos. Y fue así como cayeron los chukis de Sarita, Colonia, cuando agentes de la de Pingri y Los Olivos les venía siguiendo los pasos. ¿A qué has venido acá con él? ¿A qué han venido acá? Han venido acá a hacer un robo. ¿A que ha venido un robo? Claro. ¿Los dos han venido a hacer un robo? Sí. ¿Con quién más? Unos con tres atrás. El propietario del local contó cómo ambos sujetos ingresaron como clientes sin levantar sospechas. Ahí estaba sentado uno conmigo y el otro acá. Pero nosotros, como ven, son clientes que vienen, no le tomaba mucha importancia. Acá estaba tomando ya una gaseosa y el señor de acá ya había comido la entrada, estaba con el segundo que estaba, que había pedido para llevar. George Iglesias Sarmientos, de 18 años, y Marc Anthony Guerra Reynoso, de 22. A su corta edad registran varios antecedentes. Ellos fueron conducidos a la de Pincre y Los Olivos. ¿Dónde? Señor, vive en Sarita, Colonia, en Callao. Sarita, Colonia, ¿no? San Miguel. Del año 2018, 2019, por lesiones por Paz. Él, ¿no? Y también tiene como agraviado también lesiones por FAC de 2019. 2000... El 2016, por fabricación, suministro y tenencia ilegal de material explosivo, por tenencia de armas de fuego. Y el 2016, por tráfico ilícito de drogas. En poder de los chukis de Sarita, Colonia, se encontraron estas dos armas de fuego abastecidas. Un revólver, como pueden ustedes observar, calibre 38, marca Taurus, con la serie erradicada. Que se encontraba abastecido con tres cartuchos. Y un revólver calibre 25, que estaba abastecido con cinco cartuchos. Y aparte tenían en una bolsa diez cartuchos más. La policía investiga el caso y a un tercer integrante que habría fugado en un auto al momento del operativo.